Las autoras, abajo firmantes, expresamos así nuestro sentir en el libro Alma y vida en la praxis deontológica que narra como en el cauce de la vida. La praxis deontológica. Como el cauce de la vida es el agua del río al crecer, todos soñamos con un porvenir mejor, todos ansiamos la felicidad en nuestras vidas, todos buscamos el amor que como un remanso de paz enarbola al viento, la bandera del querer. ¡Gracias!